Una balacera se presentó en una carretera de Arauca entre Policía de Tránsito y Carretera y Delincuentes cuando pretendían hurtar a los 40 pasajeros que se movilizaban en un bus de servicio público entre Arauca y Tame en las horas de la madrugada del pasado domingo. En el marco de las acciones operativas desplegadas en el Plan Navidad Próspera y Segura, uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Arauca evitaron en las últimas horas el asalto masivo que un grupo de delincuentes intentaba realizar contra los pasajeros de un bus de servicio público que se movilizaban en el eje vial Arauca-Tame. En horas de la madrugada, cuando los uniformados del Departamento de Policía de Arauca realizaban un patrullaje sobre este eje vial, fueron alertados por los ciudadanos a través de la línea de emergencia de la presencia de un grupo de sujetos armados que intentaban realizar el taponamiento de este eje vial con piedras y árboles caídos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío Enrique López, manifestó que los delincuentes pretendían que los vehículos se detuvieran para poder cometer su fechoría. La intención de estos delincuentes era hacer detener el vehículo y proceder a hurtar las pertenencias de los casi 40 pasajeros que se transportaban en el automotor. No obstante, la valerosa actuación de los uniformados que implicó el enfrentamiento armado con los delincuentes evitó que se materializara este hurto. Según el oficial, luego que los policías acordonaran el área iniciaron con el desbloqueo de la vía entre Arauca y Tame. Una vez asegurada la zona, los integrantes de la seccional de tránsito y transporte procedieron a desbloquear la vía y dar paso a los vehículos que se movilizaban por el sector. En estos momentos se siguen adelantando las acciones operativas para dar con la captura de estos delincuentes y colocarlos a disposición de las autoridades competentes. En el sector del centro poblado de Betoyes, en Tame, fue donde se presentó la balacera entre los uniformados y los delincuentes.